¿Qué tal mis amores? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones a todos. Bueno, creo que me perdí un poquito, pero nada, por aquí estoy reaccionando a nuevos videos, sugeridos por algunas personas, así que nada, vamos a empezar a ver qué tal nos va con estos videos. Pero antes de empezar, por favor, te invito a que le des un like a este video si te gustó, suscribirte a mi canal, dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás en la cajita de los comentarios. Y nada, para por allá estar viendo los comentarios, esas sugerencias que ustedes hacen y nada, poquito a poquito ir reaccionando a más videos. Vamos a empezar con esta video reacción a ver qué tal. Empecemos. Amor, que va a ser ya. No hay mil motivos por amar tu corazón, sigo en tus rastros con la arena que se desprendió. No muy altas ya la luna pa' verte, mi amor. Maya no soporta estar sin tu calor. Sigo sufriendo por ser un simple perdedor. Y sigue esperando en la entrada de tu corazón. A los mis alas que al caer se me desprendió. Todas las esperanzas que mi alma perdió. Ay amor, qué dolor me dejaste en el corazón. Conciencia no olvides más y con llanto pide perdón. El amor se apaga, pero su duda nunca se acaba. Así suena. Los elementos. Mi muro del récord. Te escribí mil cartas y nunca contestaste. De canciones de amor para enamorarte. Seguí la ola que llegaba a mi destino. En mi camino tu nombre no estaba escrito. ¿Cómo poder seguir queriendo si no estás conmigo? ¿Cómo amar a otra persona si siempre es lo mismo? Acabas lo que empiezas por cualquier motivo. Y todo vuela como nubes hacia otro destino. Ay amor, qué dolor me dejaste en el corazón. Conciencia no puede más y con llanto pide perdón. Bueno, estuvo muy chévere la canción. Me gustó, creo que si no estoy mal por ahí lo había escuchado en TikTok. Por ahí creo que como cuando se hacen viral en las canciones y se hacen en TikTok. Como que las ponen pero solo el pedacito. Creo que lo había escuchado. Me gustó la canción, la melodía. Bueno, no sé quiénes son ellos primera vez reaccionando como tal a este muchacho. Ese es el cantante y también guitarrista. Me gustó bastante. Además la canción suena así bien chévere, bien romántica. Aunque un poquito como de desamor al final. Bueno, por la letra también. Entonces nada, me gustó. Me gustó la canción. Me gustó el sonido, el ritmo de la canción. Y pues nada, tiene una voz súper, súper chévere. Me gustó. Por favor, dejadme en los comentarios si les gustaría que siga reaccionando este grupo. Como les digo, primera vez reaccionando. Dejadme en los comentarios a qué canción, a qué video les gustaría que esté reaccionando y demás. Así que nada, me encantó, me encantó esta canción. Y muy, muy linda. Por favor, no se olviden de darle un like a su video. Si te gustó, suscríbete a mi canal y dejar todas sus recomendaciones, sugerencias y demás en la cajita de los comentarios. Y nada, los estaré esperando en mi próximo video. Bendiciones para todos. Espero que hayan tenido un excelente y bonito día. Y muchísimas gracias por el apoyo y gracias por todo ese amor que me da en este canal.